¿Qué pasa en Formosa? Es el templo del peronismo. Uno cuando entra a Formosa se persigna. Está bien. Es el templo del peronismo. Bueno, pero pará, pará. Vamos a hacer la pregunta de rigor. ¿Qué pasa en Formosa? ¿Qué le pasa allí? Hay un gobierno extraordinario. Un gobierno extraordinario. Eso es lo que pasa. Hay un gobierno extraordinario. Es no bueno. Extraordinario, que es el superlativo. Bueno, pero sacá... No estoy de acuerdo con vos, pero no importa. ¿Qué pasó con esas dos concejales? ¿Qué opinión tenés que las metieron presas esas chicas? Bueno, habrán hecho lo que no corresponde. Los concejales habrán hecho lo que no corresponde. Es un gobierno extraordinario. ¿Qué eran radicales las concejales? ¿Qué eran? No, una que podía haber sido... Estaba en tu lista también. La concejal este meme que es del peronismo disidente. Ah, bueno, qué sé yo. El peronismo es peronismo. Formosa... El gobierno es peronismo. ¿Qué es el peronismo disidente? Pero el gobierno es peronista. Y la otra chica, sí. Celeste Ruiz Díaz, que es de la UCR. ¿Qué querés? Dejá. No vas a hacer batir el parche ahora con una concejal radical. Dejá. Te estaba portando bien hasta ahora. Dejáte en broma. Bueno, pero salió en todos lados, Guillermo. ¿Y qué querés que haga? Mañeto está en todos lados. ¿Qué querés que haga? No, no, no sé, Mañeto. A veces se viene una autocrítica. Guillermo, vos hiciste una autocrítica también. ¿Pero qué autocrítica? No, pero de lo mío sí. Ese es un gobierno extraordinario. ¡Vaya! Extraordinario. Bueno, no te vamos a mover del eje, entonces. Nada. Ni un milímetro. Un ejemplo de gobierno peronista. Bueno. No, bueno. Extraordinario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!